Chicos, antes de ir con el vídeo de hoy, empezando este FUT Champions, que por cierto lo empecé muy, pero que muy bien, vamos a ver mi plantilla, porque si no, sé que muchos me lo vais a estar preguntando, por aquí la tenemos, el equipo es una sobrada, es una locura, también os digo que le metió a pasta como un animal, pero bueno, el equipo es una brutalidad, como veis por aquí con Messi, Mbappé, Neymar, Kanté, Pogba, Ben Yedder, bueno, como veis el equipo es este, pero la formación que utilizo no es exactamente esta. Vamos rápidamente a las tácticas personalizadas para poner ofensiva, y es que estoy jugando todos los partidos sin cambiar, que es algo que yo creo que es un fallo mío, porque lo tendría que cambiar si gano, si pierdo y tal, pero bueno, que yo estoy jugando siempre con esta, con la 4-2-3-1, con Neymar, Ben Yedder y Messi, con Mbappé arriba, como veis, con Kanté y Pogba y de pivotes, con Mendy, Kimpembe, Baran, Hakimi, a mí es un equipo que la verdad me encanta, el mejor jugador, el que mejor me está funcionando, sin duda, aparte de los de arriba, que son muy buenos, sobre todo Mbappé, es una brutalidad, el que mejor me va es Kanté, para mí es el que marca la diferencia en este equipo, seguramente de cara a próximos Food Champions lo cambiaré, habrá cambios, habrá mejoras, aunque ahora mismo me parece incluso difícil mejorar esto, pero bueno, habrá mejoras, y como os digo, este es el equipo, este es el equipo con el que estoy enfrentándome a mis rivales en este Food Champions, y ahora sí, vamos a ver cómo ha empezado el Food Champions, sin antes olvidarme de deciros que seguramente el final del Food Champions lo tendréis en el canal principal, no lo sé todavía, seguro, si va a ser en el canal principal o secundario, pero seguramente va a ser en el principal, así que estad muy atentos, porque este Food Champions pinta muy bien, muy, pero que muy bien. Familia, un año más, volvemos a caer en las garras del temido Food Champions, un año más llorando, un año más pasándolo mal, ¡Venga, va! A ver qué me toca ahora, ¿bueno será? Es que ya os lo digo yo. Vale, portugués, venga, va. ¿Cuánto llevas ganado? Llevo un partido, una victoria, cero derrotas. Venga, a ver qué pasa. Tira para el medio. ¡Uy! Bien. Uy, va. Uf. ¡Ey! Me iba solo. Qué bien visto ahí a Mbappé en la segundo, palo. ¡E, je, 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 je! ¡Ah! ¿Qué hacen, ey? ¡Ey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Nice! ¡No! ¡No! ¿Qué hacen Mbappé ahí, tío? Sigue a entrar esta ya. Bueno, va, va, va. Bien, bien, bien. 2-0. ¿Sabéis lo que tal? Gracias, Dani, por la sub. Llevo cero goles en contra, de momento, en dos partidos. Que está muy bien. Para portería cero hay que mantenerla siempre. Es súper importante para el tema de la concentración y tal. ¡Tres iconos, tío! ¡Tres iconos, tío! ¡Madre mía, tío! Pero qué... Pero... Es más caro mi equipo. Yo diría, ¿no? Pero tres iconos ya... Este tío ya tiene los iconos suaps. Ya le han salido, tú. ¡Llegó! ¡He llegado, tío! ¡Feka! ¡Uy! ¡Ojo! No, gol. ¡Fenal! ¡Vamos! ¡Va! ¡Lo tengo que meter, por favor, tío! Penal de estos tontos, pero que... Ahora mismo me da a mí el... Me da la vida, tío. ¡Qué pena, tío! No lo he hecho mal, ¿eh? He hecho lo que... ¡Qué pena, tío! Lo único que espero... No pasa nada por fallar el penalti. Lo único que espero es que esto ahora no sea un... Aire fresco para él. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es mentality este partido, tío. Como ponía uno. ¿Qué pena? ¡Qué paradón! Bien, va. Primera vez que me llega él con peligro, va. Lo de los tiros es exagerado. La verdad es que este era... Este es fumadón, ¿eh? Esto es con la diestra y a tomar por el culo. O sea, no tiene ningún sentido este gol, la verdad. Todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo. Tío, 4-2-3-1, tío. Porque con Kantei y Pogba de ahí no pasa ni Dios. Hostia, no he visto el equipo. ¿Qué tenía? Son... Hostia, está como muy rápido este partido, ¿no? Tranquilidad. No. No hay fuera de juego. ¡No! Falta. Es falta, tío. Estoy sin ideas arriba, tío. Pero bueno, va. No, estoy sin ideas, tío. ¡Buf! ¡Qué jugadón, chaval! ¡Ay, ay, 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 ay! No, no hay fuera de juego, ¿eh? ¡Vamos! Qué guarrada de gol. ¿Cómo vas, Neymar? Si te pongo una en largo, no la vas a pillar, ¿no? ¿Y ahora? Sí, ahora sí. ¡Vamos! ¡Qué bien llorís, tío! Uy, va atrás. ¡No! Se acabó mi portería cero. Se acabó mi portería cero en el partido 6 de FUT Champions. Se ve más que orgulloso, ¿eh? Las cosas como son. O sea, no puedo decir otra cosa. Cuatro a dos. Cuatro a dos. Me han metido dos goles en este partido, ¿eh? No he visto si era local o visitante, pero bueno, tampoco vamos a estar haciendo el tonto. Si lo pierdo este partido, ¿qué quieres que te diga? 5-1. ¡Oh, se quedaba solo Lionel, tío! ¡Oh! ¡Oh, se quedaba solo Lionel, tío! ¡Buen gol, buen gol de mi rival, tío! O sea, sí. O sea, sí. ¡Vamos! ¿Qué hago saliendo tanto con Kanté, tío? ¡No, hombre! Venga, tío, por favor, de ahí, ¿no? El de Griezmann era un golazo, pero este ya estaba un poco salido de rosca, ¿no? ¿No querés árbitro? Bueno, no sé, ¿eh? No quiero faltar el respeto, pero desde mi humilde punto de vista, joder. ¡Uy, sí le he pegado desde aquí! ¡Oh, qué pena! ¡No! ¡Buah, qué mal defendido, tío! ¡Qué mal defendido, tío! Me merecía el gol en contra, tío. ¡Ah! ¡Ha salido! ¡Puto! ¡Buah, qué pena, tío! Igual por arriba hubiera sido mejor. Venga, va. Tengo que hacer cambios para correrlas, tío, por arriba. No sé si incluso cambié a Neymar, tío, por Marti, a lo Messi. ¡Oh, Mbappé, tío! Vale, hacemos así, tío. Es muy loco, ¿eh? Cambiar a Mbappé y tal, pero bueno. ¡No! Tiro de calidad con Griezmann. Lo sabía, tío. Lo sabía, tío. Bueno, 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 bueno. Muy bien, mi rival, tío. Venga, va. Que todavía queda... Por suerte ha sido ahora, ¿sabes? Si no... ¡Ah, qué pena, tíos! ¡Ah, la tuve, va! Y la voy a volver a tener, tío. Claro que sí, joder. ¡Ah, qué pena, tío! ¡Lo tenía! Full potencia. Me pica la nariz, tío. Un montón. ¡Oh, qué paradón, tío! Ya os lo he dicho, tío. Este tío es bueno y si me gana, me gana, tío. Un minutito. ¡Ah, la penaltis, tío! ¡Vamos, va! ¡Vamos, va! ¡Oh, Griezmann lo tiene que meter, joder! Después del puto partidazo que marcó... ¡Buf! ¡Bien! Este lo va a tirar por el medio, que lo sé yo. ¡Pero páratelo, por favor! ¿Qué te pasa por al lado? ¡Oh, pues va, tío! ¡Oh, pues va, tío! ¡Ah, wah! ¡Oh, pues va! ¡Ah, qué onda! Bueno, es lo que hay Es lo que hay Ha jugado muy bien él Cualquiera de los dos hubiera podido ganar Pierdo por penaltis en los penaltis Gracias, Ariel, por la sub Bueno, es lo que hay Es lo que hay Estoy contento, estoy muy contento El portero Bueno No estuvo bien